Aquí venimos encontrando una silla, se mira en buen estado Vamos a ver esta bicicleta Amigos, pues andamos ahorita recorriendo las calles aquí en Santa Clara, California Llegó el mes donde sacan muchas cosas a la calle Y las cosas que están buenas, pues aquí pasa la raza buscando lo que esté mejor Y en esta ocasión les vamos a mostrar y vamos a ver si encontramos algunas cosas buenas Como pueden ver aquí, pues sacaron un cabecito completo Pero pues este ya está muy antiguo A veces que sí sacan cosas buenas, hay cosas que Miren, como estos zapatos y todo eso, pero Pues ya se miran, esos ya se miran muy viejos A veces que ya las personas pasan en la mañana y ya es cuando ya se llevan todo lo mejor que hay Bueno, aquí en esta ocasión ya está De basura, si no hay unos billetes ahí Esta calle pues está Está llena ya de basura Pero pienso que ya pasaron Otras personas porque pues no hay No se ven muchas cosas buenas Como esta calle está más transitada pues no hay tantas cosas Pero hay calles donde no pasan muchas personas Miren, 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 es tan comocito Es una bicicleta, miren Amigos, acabamos de encontrar Este Una calle donde hay cosas más buenas Miren, este mueblecito Este Este está bien, miren La verdad es que está bien esto mueve una limpiada y se va, es más como que era como de niños, de huevos kinder, miren, este nos lo vamos a llevar para que, a ver si lo podemos vender. a alguien o lo podemos vender ahí en la pulga, miren, otra cosa que encontramos, este, vamos a ver si está completo, si está completo, miren, este, uuuh, damas chinas, es eso, miren amigos lo que es, está, el ajedrez está como nuevecito, miren, le vamos a dar una limpiada, lo vamos a desinfectar y vamos a jugar ahí en la casa, miren, estas son las cosas que muchas personas no necesitan y las ponen aquí en la calle, en esta casa, en esta calle no han pasado muchas, muchas, muchas personas, amigos, miren, y aquí está, aquí hay otras cosas que están bien, miren, este mueblecito también, está bien este mueblecito, miren, este grande está bien, mira, este está nuevo casi, lo único, creo que la puerta es la que está, miren, amigos, esta está nueva casi, esta silla, esta también la vamos a echar al carro, esta también la vamos a echar al carro, vamos a echar acá, va a estar con padre, vamos a echar a la que se está haciendo girar, vamos a echar aquí, vamos a echar, vamos a echar, vamos a echar, vamos a echar acá, y también nos vamos a llevar este mueble amigos lo que encuentra uno aquí en la calle y como pueden ver no creen que nada más es de partes es en toda la ciudad de Santa Clara, California y anda la competencia dura así es que nos vamos a apurar a echarle esto a la troca ahora ven vamos a ver si está bien si está bien ahora sí como está en medio no lo vamos a ver yo creo que no te sellan arriba pero ahí va ¡Gracias! Este, este lo vamos a dejar porque este no cabe en la troca, pero miren, está bien ese, mira bien, bueno vamos a dejar este viaje porque miren nada más con esto ya se llenó el carro, así es que vamos a seguir buscando cosas, lo que tiran en la basura. Estas cosas ya están, ya sí, ya es basura. Gracias. Gracias.